Muchas gracias, muy buenos días. Ustedes saben lo que significa para mí estar aquí, en Kimistán, Santa Bárbara. Y saben que la mitad de mi corazón está siempre aquí, en este departamento tan querido. En primer lugar, saludar a nuestros queridos alcaldes. Nelson, me aprecio, mi cariño por la labor que estás realizando desde Lamón. A mis queridos y queridas diputadas y diputados, al Congreso Nacional, a ministros que me acompañan, pero especialmente a ustedes que están hoy aquí, acompañándonos en este evento tan importante para este municipio, pero especialmente para este departamento, y como lo decía Octavio, para el país. Y es un momento propicio para hacer mención, a pesar de que muy pronto la lluvia nos va a acompañar. Pero sí es importante decir cómo nuestro gobierno, cómo mi gobierno está apoyando para el desarrollo económico en Honduras. Y yo quisiera que ustedes me acompañaran, porque debemos de ir marcando diferencias. ¿Verdad? Que tenemos que hacerlo. Porque no somos iguales. Y vamos a comenzar a hablar de las distintas áreas que hemos tenido inversiones en la parte productiva, en la parte agrícola. ¿Qué hemos hecho? Abrimos Banadesa. Hoy miles de productores, de campesinos y de campesinas, tienen acceso a crédito con un interés muy bajo, al 2.5% de intereses. Tienen acceso al bono tecnológico, semilla, fertilizante, el bono agrícola, el bono ganadero, el bono cafetalero. Estamos invirtiendo en el campo. La narcodictadura se roba a Nadeza y dejó de invertir en el campo. En infraestructura. Hemos invertido 14 mil millones de lempiras. Esta es una obra que ustedes la ven y la pueden palpar en diferentes sectores. Y tú lo decías, sin peajes, con fondos nacionales. Estamos invirtiendo en la construcción de hospitales, ocho hospitales, Santa Bárbara. Aquí se está construyendo un hospital que estaba ofrecido y que se ofreció en el gobierno del presidente Manuel Zelaya Rosales y por el golpe de Estado no se alegró cumplir, pero que hoy estamos cumpliendo su palabra y la mía y lo estamos construyendo. Se está construyendo el hospital de Salamá. Se está construyendo también y ya vamos a mencionarlo también. Se está construyendo el laboratorio de Ocotepeque. Estamos construyendo también que ya se inicia el de Colón, el de Choluteca, el hospital de trauma en San Pedro Sula, el hospital de trauma en Tegucigalpa, el hospital de emergencia en Roatán que ya está construyéndose y la reconstrucción del hospital regional de Roatán. Estamos construyendo cinco centros neonatales. El centro neonatal que casi es un hospital, el de Copán. Está haciéndose un centro neonatal también en el hospital Escuela, en el hospital de Juticalpa, en La Paz, en Comayagua. Estamos construyendo también un búnker para la atención de personas con cáncer que tienen el más, en primer lugar, el equipo más importante para la atención en ese búnker que se están haciendo. Y este lunes se llevó a cabo la licitación para la construcción del Laboratorio Nacional de Medicamentos aquí, en Kimistán. Igual también el reconocimiento de los salarios a los médicos, a los técnicos, a los laboratoristas. hospitales chatarras. Y la dictadura, hospitales chatarras. ¡No volverán, no volverán, no volverán, no volverán, no volverán, no volverán, no volverán! Y ahora vamos con educación, matrícula gratis, merienda escolar, todos nuestros niños y niñas reciben un plato de comida y hoy no hay un niño y una niña que no pueda tener la oportunidad de llegar a la escuela a poder recibir el pan del saber. Becas en los distintos niveles activos. Este mes, 170 médicos generales están siendo trasladados para especializarse en distintas áreas y poder atender en estos nuevos hospitales que estamos construyendo. Esta es la realidad, pero no solamente eso, sino que también junto con las alcaldías, a través de las transferencias, con el FIS y con el ministro de educación, estamos reconstruyendo las escuelas para que nuestros niños y nuestras niñas tengan una educación no solamente de calidad, sino que digna. Y en la dictadura nos dejaron 12.700 escuelas destruidas y en mal estado. El mejoramiento al salario como corresponde a nuestros maestros y a nuestras maestras, el cumplimiento con dignidad de sus salarios. Y en la dictadura, ¿qué recibieron? Palos. Gaseadas. Igual en infraestructura, carreteras, los caminos productivos. Con el respaldo, con el respaldo y con el apoyo de nuestros alcaldes, de nuestras alcaldesas. Y hoy usted, compañero, lo mencionaba con las transferencias que hemos dado puntuales para que los municipios puedan desarrollarse. Que eso es fundamental para nosotros. Igual también, ¿por qué no mencionamos la inversión en deporte? Estamos transformando en primer lugar nuestros estadios nacionales. El Morazán, el Morazán, el Morazán, el Francisco, perdón, el Chelatuclés, con una grama híbrida. Igual vamos con Ceiba, con Juticalpa, con 56 canchas de fútbol para rescatar a nuestra juventud y a nuestras niñas de la violencia. Y en la dictadura, olvidaron el deporte y la educación. Y en energía, hasta hoy hemos inaugurado seis subestaciones con una inversión en todo lo que hemos hecho en energía, de 24 mil millones de lempiras, en transformadores, en transmisión. La semana pasada estuvimos inaugurando la subestación de San Buenaventura. Y es una subestación muy importante, porque nos va a permitir trasladar el excedente que hay en el sur al norte. Y nos va a permitir la conexión con Centroamérica, con Guatemala. Estamos marcando diferencias. Y en la dictadura, de manera rápida. Estaban en un proceso de privatización y de dividir la Empresa Nacional de Energía Eléctrica en tres partes. Y vender hasta los postes y las lámparas. Nosotros estamos recuperando la Empresa Nacional de Energía para beneficio del pueblo. Estamos marcando diferencias. Estamos, y gracias por recordarme, porque eso es lo que necesito de tantas obras. La reconstrucción de tres aeropuertos, San Pedro. San Pedro Sula, Ceiba, Roatán, que son aeropuertos tan importantes. La reducción de la extrema pobreza en nuestro país. Estamos llegando a las comunidades más pobres. Que es importante. Sin sectarismo. Pero, ¿saben ustedes en algo? Que no solamente estamos llegando con una transferencia. Sino que estamos creando cajas rurales. Para que esas familias tengan recursos, créditos. Para salir de las condiciones de pobreza en que viven. Y en la dictadura. La pobreza creció de 17 puntos. Esa es en la diferencia. Que con grandes esfuerzos, a pesar de la deuda que nos dejaron. Estamos invirtiendo en diferentes áreas y en diferentes sectores. Estamos recuperando nuestro medio ambiente. Hemos creado tres batallones verdes. Estamos recuperando nuestros ríos, nuestros mares. Estamos recuperando la biodiversidad. Y hoy quiero hacer un reconocimiento y felicitar. Especialmente al general Roosevelt. Y a nuestra ministra, abogada Rixi. Que están hoy recibiendo dos helicópteros. ¿Y saben para qué? Para mantener presencia permanentemente y vigilancia, especialmente en nuestras áreas protegidas. Estamos marcando diferencias. Y también mencionar la inversión de 16 mil millones de lempiras en el subsidio de combustibles. Cada persona que llega a una gasolinera y que consume un galón de combustibles, se ahorra 10 lempiras con el subsidio que mi gobierno le está dando. Y se lo digo para aquellos que dicen que no estamos haciendo nada. Que cada vez que lleguen a esa gasolinera recuerden, bueno, Xiomara no está dando 10 galones y me estoy economizando 10 galones de combustible. 10 lempiras, perdón, por cada galón de combustible que le estoy echando a mi vehículo. Esa es la verdad. Y le vuelvo a repetir, a pesar de las condiciones en que recibimos, porque cuando le dieron golpe al presidente Zelaya, la deuda quedó en 3 mil millones de dólares. Y a mí me tocó recibir la deuda en 20 mil millones de dólares. Y yo le pregunto a ustedes, ustedes que en 2 años, 9 meses, han visto las obras de mi gobierno. Yo le pregunto a ustedes, ¿dónde están esos 20 mil millones de dólares? ¿Dónde está el dinero? ¿En qué lo gastaron? Hoy, y aquí están los diputados y diputadas, a quienes hoy quisiera que ustedes le brindaran un fuerte aplauso. porque son los verdaderos representantes del pueblo, porque los representan a ustedes con dignidad, porque levantan su voz para hablar por ustedes. Así se lo digo, hace dos días, si no me equivoco, el presidente del Congreso Nacional, a quien también le pido que le demos un fuerte aplauso, Luis Redondo, presentó a discusión la ley de justicia tributaria. Bueno, y ustedes vieron qué fue lo que pasó ahí, ¿no? ¿Ustedes lo vieron? ¿Y qué es lo que estoy pidiendo yo? Que estas obras son con los impuestos que el pueblo paga. Que estas obras son también con impuestos que empresarios que cumplen la ley, que pagan sus impuestos, hoy se ven reflejados en obras. Pero aquellos empresarios que ganan más, yo estoy pidiendo que paguen, que paguen sus impuestos, que sean justos. Eso es lo que estoy pidiendo. Que aquí existe una deuda social rezagada de tantos años que hay muchas necesidades pero que si pagaran mi gobierno tuviera cómo hacer más obras. Esa es la verdad. la ley de justicia tributaria por sí misma lo dice. Es justa. Y hoy que se está discutiendo es el pueblo el que debe demandar que se apruebe en el Congreso Nacional. Y ustedes tienen la oportunidad. ¿Y saben por qué? Porque aquí van a venir a pararse frente a ustedes, a pedir el voto. y van a venir y yo creo que es justo y necesario que ustedes les recuerden que los nombraron escúchenme bien que los nombraron para que los representen a ustedes y no a los grupos económicos que los representen a ustedes y que si están en el Congreso es por los votos del pueblo y que lo que les demanda es que allí en ese momento en que se presenten leyes en beneficio del pueblo que se levanten y respalden como lo han hecho mis compañeros y mis compañeras aquí presentes no como lo hicieron en el pasado cuando apoyaron la ley de las sedes que entregaban y vendían nuestro territorio hoy derogada por los que están aquí por eso no somos los mismos o que crearon la ley de secretos para ocultar el manejo de los recursos del Estado y de la corrupción que hicieron y que formaron en los últimos años y que nos tocó derogar esa ley de secretos entonces compañeras y compañeros ustedes juzguen si somos los mismos o somos diferentes muchas gracias prohibido olvidar que somos resistencia muchas gracias muchas gracias excelentísima presidenta sus palabras y su discurso no es demagogia así que fuerte el aplauso para nuestra señora presidenta que en este momento hace el corte de la cinta que da por entregada en medio de los aplausos de cada uno de nosotros hoy estamos entregando este tramo carretero entre Naco y Kimistán como parte de la refundación en infraestructura vial gracias al gobierno que preside la excelentísima presidenta constitucional de los hondureños doña Iris Yomara Castro por supuesto agradecido con los diputados secretarios de Estado que ponen empeño también para que estos proyectos se lleven a cabo de nueva cuenta fuerte fuerte ese aplauso para nuestra señora presidenta y al gobierno de la refundación nacional